Amigos de RPP, muy buenos días y gracias por su sintonía. El día de hoy, temas de fondo, estuvo consagrado al tema principalísimo de la crisis social producida por el alza de precios de los combustibles y de los alimentos. Siguen habiendo puntos de carreteras en nuestro país bloqueados por los que hacen el paro. Aunque la crisis fue aguda durante el fin de semana, en Junín, en esta región, hay una tregua que va a durar todavía en algunos días. Pero, de manera sorpresiva, el presidente de la República, poco antes de la medianoche, decidió ayer imponer el estado de inmovilización social obligatoria a los habitantes de Lima y Callao, es decir, a 11 millones de personas que se despertaron esta mañana sin saber lo que había sido decidido ayer al borde de la medianoche. No hay colegios, no hay derecho para salir a pie ni circular en auto, no hay vacunación, no hay transporte público. Y todo esto, repito, la población limeña y chalaca se lo ha enterado cuando se ha despertado esta mañana. Por eso hemos dado la palabra a varios especialistas, actores políticos. Entre ellos hemos invitado al defensor del pueblo, quien nos ha dicho claramente que no existe un fundamento constitucional para una medida de este tipo que viola manifestamente libertades fundamentales. Por eso el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha presentado un recurso de habeas corpus ante un juez constitucional de la Corte Superior de Lima para que declare sin efecto esta medida de confinamiento impuesta, repito, a limeños y chalacos. Tenemos que darle el mensaje al Ejecutivo de que no tiene poderes ilimitados y que las medidas extraordinarias, excepcionales, como son las que ha adoptado, tienen que estar debidamente motivadas y no pueden ser tan brutalmente desproporcionadas y divorciadas de la realidad. Si ellos tienen información que nosotros no conocemos, bueno, para eso existe el Congreso. Debió citar a los representantes del Congreso, debió convocar al Consejo de Estado para que pueda compartir esa información y tomar una medida que esté debidamente fundamentada porque se han violentado derechos básicos. Mire usted, lo mismo que está pasando con quienes bloquean carreteras y evitan que la gente transite libremente, acceda a sus servicios de salud o educación o trabajo, lo mismo está haciendo el gobierno. Pero hemos conversado también con el gobernador regional del Cusco, que es el presidente de la Asociación de los Gobernadores Regionales, que ha insistido en la necesidad del diálogo, diálogo entre la oposición y el Ejecutivo, pero diálogo también con gremios y con patronales. Y pide que ese diálogo se lleve a cabo en el marco del Acuerdo Nacional. En particular nosotros como gobiernos regionales, hemos propuesto al presidente de la República, al Congreso de la República y a todos los integrantes miembros del Acuerdo Nacional para que podamos tener una reunión en ese marco. Es decir, la necesidad de no solamente sentarse el Congreso de la República y el gobierno nacional como hoy día se va a hacer, sino más bien convocar a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la CGTP, a los partidos políticos, también a los gobiernos municipales representados por ANPE y obviamente los gobiernos regionales, la academia, los colegios profesionales. Creo que hoy día el Perú necesita esa respuesta. Justamente tenemos entendido que a las 3 de la tarde se van a reunir en el Congreso de la República. Pero, digo, este es un mensaje un poco aislado, parcial, al país que en este momento está requiriendo de una respuesta mucho más unitaria. Al terminar nuestro programa de hoy, abrimos una vez más los micros de RPP, recibimos llamadas de varias regiones de nuestro país y de varios distritos de Lima y todas coincidieron en rechazar el confinamiento impuesto a limeños y chalacos. De manera que estamos ante una crisis social de fondo, sí, pero también estamos ante un problema de legitimidad del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días.